hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer otro proyecto con el plástico encogible o el shim film como vimos en otro vídeo es el mismo plástico que pueden encontrar en algunos empaques y que tiene marcado el número 6 de reciclaje también vamos a utilizar plumones indelebre sharpie voy a utilizar de referencia a una mariposa que hice previamente como parte de mi diario de arte si quieren ver el proceso de elaboración lo pueden ver aquí mismo voy a poner el link en la parte de arriba y pues básicamente lo que estoy haciendo es calcar a través del plástico transparente la forma de la mariposa voy a tomar solamente las alas aquí para empezar estoy utilizando el ala superior derecha estoy marcando el contorno con el sharpie negro para posteriormente rellenar lo con color fija eso en las partes que lleven color aquí básicamente es saturar lo más que podamos de color ustedes verán que no es lo mismo pintar sobre este plástico que sobre algún papel es tal vez un poco difícil lograr una consistencia o bueno una textura homogénea pero pues bueno al final es posible darle un tinte a este plástico una vez que termine de marcar las zonas que llevan color en que no se alegra estoy empezando a delinear con el negro para el resto de las alas aquí les recomiendo que tal vez dejen un poco de no ocupen tanto color o tanto negro no se aturen tanto ya que cuando encoje tiende a oscurecerse un poco aquí continuó dibujando el interior de las alas una vez que termine de dibujar el interior delineo un poco más el contorno y ahora voy a utilizar unas tijeras para recortar las alas en nuestro vídeo anterior donde también vimos este material estaba dejando un pequeño margen entre el dibujo y el borde para no complicarme mucho a la hora de recortar pero bueno en este caso como quiero que sean unos aretes que queden bien al borde del ala de la mariposa pues estoy haciéndolo al ras hay algunas partes que costó trabajo darle forma con la tijera grande y estoy utilizando estas pequeñas que son de precisión para cortes más finos una vez que terminamos de recortar el ala de la mariposa vamos a utilizar una perforadora con unicorrente de oficina para hacerle un círculo que quede uniforme y aquí simplemente estoy pues bajando un poco el borde de las mariposas del borde negro para que no parezca que cortamos parte de la parte fusion ahora repetí el mismo procedimiento con el resto de las alas calque las cuatro partes de las alas de la mariposa y ahora vamos a calentarlo anteriormente lo habíamos hecho con la pistola de calor pero queda más uniforme si lo metemos a un horno tostador aquí podemos ver como la pieza se va o bueno las piezas se van haciendo pequeñas y se comprimen y parece como que ya se echó a perder pero de pronto empiezan a enderezarse nuevamente aquí calenté el horno previamente a 250 grados el horno lo precalente previamente a 325 grados fahrenheit durante unos 5 minutos aproximadamente y posteriormente pues introduje la charola con las piezas una vez que la sacamos del horno y que se enfriaron durante unos minutos podemos tomarlas sin sin peligro y así es como se ven quedan más uniformes cuando nos calentamos mediante una pistola de calor ahora voy a repetir el mismo procedimiento con el otro par de alas aquí les recomiendo que usen papel para horno entre la charola y las alas ya que en mi caso me costó mucho trabajo despegarlas entonces eso va a ayudar a que no se peguen y tampoco se maltrate ni el diseño ni su charola aquí podemos ver el proceso nuevamente para el segundo par de alas una vez que se enfriaron podemos manipularlas y así es como se ven las piezas están pues bastante como planitas porque si con la pistola de calor no conseguimos esta forma tan uniforme valga la redundancia y ahora para darles un acabado mejor voy a utilizar este producto que es una especie de pegamento brillante y que simula como cuando utilizamos resina aquí estoy cubriendo toda la superficie de las alas como si fuera como si como haría si estuviera utilizando resina después de haber probado este producto yo creo que me quedo con la resina queda más uniforme más transparente y también pues el tiempo de secado aún y cuando esta pieza o este pegamento expuesto seca más rápido que la resina pues también nos exponemos a que se peguen muchas pelusas durante el proceso no estoy aplicando este pegamento sobre todas las alas y trato de remover las burbujas con este palillo esta pieza fue de las primeras que cubrí y está prácticamente seca y después de unas dos o tres horas está completamente seco y podemos continuar trabajando en mi caso es opcional claro yo quise también el otro lado darle ese mismo acabado brillante entonces voltee mis piezas y nuevamente aplique el pegamento tratando de que este cubriera todos los bordes y nuevamente lo deje secar por unas dos o tres horas aquí si se fijan quedaron algunas pues una especie de grietas no sé por qué sucedió eso no me gustó del pegamento por eso les comentaba creo que no quedaría con la resina para este tipo de proyectos pero bueno ya tenemos nuestras alas con el acabado brillante y vamos a auxiliar los de unas piensas para insertarlos en argollas y en unos aretes aquí simplemente estoy poniéndole una argolla sencilla a la pequeña ya que quiero que cuelgo un poco que no quede tan apretada en la misma argolla con la otra alita y ahora pongo tanto uno las dos alas y lo que viene siendo el gancho del arete así es como se ve y repito el mismo procedimiento para el otro par de alas y así es como se ven nuestros aretes ya terminados se ven bastante bonitos en mi opinión dan mucho la impresión de que fueran alas de mariposa pero no lo son pero bueno de cualquier modo son un accesorio muy bonito que podemos utilizar y hacer en base a material reciclado cuando tenemos el empaque de número 6 de reciclaje y con un bajo costo es decir podemos hacer nuestra propia joyería sin utilizar materiales muy costosos espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente suscríbanse por favor más ah 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 ah